En el Consejo Federal, que se reunió en la Ciudad de Buenos Aires, se votó la posibilidad del inicio del día 26. El Ministro de Educación de la Nación, el profesor Alberto Sileoni, trabajó junto con los ministros y esta es una posibilidad de inicio el día 26 de febrero. Nosotros, a nivel provincial, vamos a trabajar en la mesa intergremial por este tema que ya en realidad se estaba trabajando en las reuniones previas y vamos a definir a partir de allí la fecha de inicio en la provincia. ¿Cómo se va a capacitar a los docentes previamente? Bueno, eso es una cosa sumamente interesante para todos. Este año se lanzó desde el Instituto de Formación Docente un programa federal de capacitación en servicio que significa que los docentes van a recibir capacitación en las mismas instituciones donde trabajan. Y que además, esta capacitación se va a relacionar con las necesidades de ese colegio para todos los niveles, el nivel inicial, primario, secundario y superior y se va a iniciar con distintas jornadas de capacitación. Primero a los equipos directivos y supervisores y después a los docentes en un programa de tres años de trabajo. Si iniciarían las clases el día 26, ¿previamente van a ser las capacitaciones correspondientes? Así es. Esa es la idea. Trabajar dos días previos al inicio de las actividades escolares frente a curso con los docentes en la capacitación en servicio en las escuelas. En el caso de la provincia de Salta, 421 escuelas que están seleccionadas para este primer acuerdo. ¿Y esto lo tienen que consultar con los gremios si están de acuerdo? Así es. Vamos a trabajarlo con los gremios, lo vamos a consensuar con ellos y a partir de allí daremos la fecha establecida para el comienzo del ciclo electivo. Gracias.